Y ahora sí, vamos, vamos, y este casito, este casito, a ver, a ver, dice A mi chica no le gusta caramelo ¿Por qué, por qué, por qué? Conmigo, ¿no? Y ahora, vamos Dime que tienes corazón, que estás jugando Dime que tienes corazón, que estás jugando Y ahora sí ¿Tienes también tu marido que le explica? Y ahora